¿Qué tal amiguetes del vapor? Toca hablar de cafés y voy a hablar de dos liquidetes que, bueno, semana de Vapespo, líquidos que van a estar presentes allí y vamos a hablar por un lado de un aroma que es del Hasselnut Latte de Vampire Vape y por otro lado del Creamy Cappuccino de Rings e Liquids. Así que como siempre, cabecera y hablamos un poquito de estos dos líquidos. ¡Suscríbete al canal! Bien, amiguetes, y vamos a hablar en primer lugar del aroma de Vampire Vape. No os voy a dar mucha descripción porque el nombre ya lo dice todo. Hasselnut Latte. Es un liquidete, bueno, un aromita que el fabricante recomienda hacerlo al 15% y yo personalmente os diría que es suficiente hacerlo al 12% en base 70 VG o incluso podríamos bajar hasta el 10% si usamos base 50-50. Aroma que viene en formato de 10% y de 30%, pero bueno, eso ya dependiendo supongo que de la tienda y esas cosas. Y es un aroma que tarda aproximadamente en estar bien. Entre 15 y 20 días es el tiempo que yo considero que es cuando ya está hecho y como a mí me gusta. Supongo que habrá gente que le guste antes y gente que le guste esperar más. Como siempre, algodones limpios, le echamos chorretón y le damos un par de chuflas. Hoy voy a decir a que me sabe a mí la movida y es muy sencillo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los típicos cafés de máquina, de estos que te vienen el café de avellana, está igual. Es increíble lo rico que está. Es como el típico, es que siempre digo lo mismo y es que al final lo encuentro de otra forma. Los típicos cafés de máquina, de estas del Pelican Rouge y tal, esas de 50 céntimos un café, que el resto de café es una mierda, pero que es, está cojonudo, pues sabe a ese café. Está increíble y es para mí un mal vicio. No va muy fuerte de café, lleva esa base cremosita con la avellana que está espectacular y la verdad es que es un líquido que me flipa. Vamos a pasar al otro. El otro es el Rings. Vamos a cambiar a algodoncete. Igual, la descripción no da mucho lugar a error, aunque bueno, aquí te lo pone en el propio bote. Café de Colombia recién molido con crema de leche y un toque de vainilla. Igual, una descripción, parece que se está pasando la moda de poner aquí que va a ser un orgasmo brutal porque viene con 240.000 ingredientes y pone lo que lleva. Café, crema y vainilla. Chimpún. Vamos a cambiar a algodón, le echo un chorretón y hablamos de este líquido. Y la verdad es que la descripción es bastante fiel. Es un líquido en el que el café es el predominante, viene más subido de café que la mayoría de líquidos de café que solemos ver, con su toque de crema de leche y lo que yo ya pierdo un poco más de vista es la vainilla. Yo la vainilla apenas se la encuentro, en algunas caladas sueltas, lo que mal me sabe es como un café con crema. Y está brutal. Y ya os digo, me gusta mucho porque viene más subido de café que otros líquidos que suelen abusar de las cremitas de leche y de otro tipo, pues como el Vampire Babe, que por ejemplo abusa más, tira más de esa cremita de avellana. En este caso, la nota predominante es el café y la crema de leche rebaja un poquito, pero no se come al café como en otros líquidos. En fin, dos líquidos muy sencillos, que están muy buenos y que encarecidamente, si os gustan los cafés, os recomiendo que os paséis a probarlos porque están muy, muy ricos. Os cuento dónde están. En el caso de Rings, van a estar también presentes en MapExpo. Me ha parecido leer el A3A. Y en el caso de Vampire Babe, lo tengo aquí apuntado también, es el stand B15. Nada más que añadir, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dale like, suscríbete y activa la campanita. Dudas y sugerencias, aquí abajo, cajita de comentarios. Un fuerte abrazo y felices no barradas. Adiós. ¡Suscríbete y activa la campanita!